La popular andaluza Esperanza Oña se ha reunido hoy con los comerciantes de Mijas Pueblo para explicarles la causa por la que sigue paralizada la rehabilitación del centro histórico. Una reforma que se realizará a través del plan Cualifica y que está totalmente planificada a falta de una última firma. Esa firma de Cualifica, o sea de la Junta de Andalucía en este caso, es imprescindible para poder comenzar las obras. Si las obras no comienzan, significa que los comerciantes le temen al próximo verano, es decir, quieren que las obras estén terminadas para el próximo verano y parece muy razonable. Tal y como también ha especificado el edil Mario Bravo, el proyecto está redactado, licitado y se cuenta con el dinero para ejecutarlo. De hecho, el consistorio ya entregó hace un año y medio la parte que le corresponde para llevarlo a cabo, 1,4 millones de euros. Es decir, no es problema de dinero ni es un problema técnico, es un simple problema de voluntad, falta de tiempo o eficacia. Esperanza Oñas se ha comprometido a contactar con los responsables de este proyecto en la Junta de Andalucía para intentar agilizar la puesta en marcha de los trabajos. Pedirles que recuperen este expediente, que lo firmen y si no lo hacen de forma inmediata, evidentemente también tomaremos otras medidas parlamentarias, iniciativas parlamentarias, preguntas parlamentarias y ponerles un poco, que no quiero que sea así, pero ponerles un poco contra la pared. Estamos seguros que este retraso se ha debido fundamentalmente a esta convocatoria de elecciones y a este proceso político que nos ha entretenido a todos durante varios meses, pero que antes de que acabe el mes de agosto, en la primera quincena de septiembre, esto saldrá adelante. Ambos, Oña y Bravo, han insistido en la importancia de mantener el plazo de reforma, sobre todo para que los comerciantes no pierdan dinero si las obras se organizan mal en el tiempo. Las empresas adjudicatarias, a través de una unión temporal de empresas, lo tienen todo preparado y bien planificado para incluso acortar un par de semanas la duración de la obra, suponiendo que tuviéramos un retraso máximo de 15 días respecto a la fecha de inicio. No queremos ni siquiera pensar en otra alternativa que no sea esa. No queremos ni siquiera pensar en otra alternativa que no sea esa.